Yo, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hace poco hice un vídeo en el que volvíamos a NBA 2K18, un poco de ahí los feelings de si era el peor juego que ha hecho 2K en la historia o no. Veíamos un poco mi arquetipo, veíamos my team, entró un poco la nostalgia pero pensé. ¿Y si cojo el arquetipo que vimos en el 2K18 que no pintaba nada mal? La verdad que iba bastante bien. ¿Y si cojo ese arquetipo y lo llevo a NBA 2K19? Pues aquí está ahora mismo, más o menos, más o menos lo he intentado calcar lo máximo posible. Ya sabéis que han quitado algunos peinados, ropas no hay, la misma que de 2K18 a 2K19. Estaréis viendo en pantalla una imagen de cómo era mi jugador en NBA 2K18 y actualmente este es mi jugador en NBA 2K19. Si queréis saber todas las medidas y tal ahora os las diré, pero de todas maneras os dejo aquí una tarjetita aquí arriba para que veáis el vídeo en el que os presenté este arquetipo. Y vamos allá. Es un escolta creador de tiros organizador, un shot maker. Que tiene, pues bueno, voy a ir pasándolas poco a poco para que vayáis viendo. 77 de triple, cuidado. 88 de control de balón, pases, bla, 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 bla. Bueno, yo lo voy pasando poco a poco, queréis ir pausando, pues lo vais pausando y tal, ¿vale? Esto es a 90 de media. Pero dice escolta porque las de tiro creo que son mejores que las de si lo tienes en base. Así que eso ya a elección vuestra. Si os lo queréis hacer base, comparad las insignias y ya está. Así que nada, lo único que voy a hacer es, le voy a poner un par de boost, el de tiro y el de manejo de balón, que siempre hay que tenerlos. Y nos vamos a ir al 2 contra 2, a ver qué encontramos. Bueno, me he tenido que traer a Juanca, que es un suscriptor del canal, súper majo. Ha estado ahí, siempre se ofrece y siempre está ahí, dándole chicha con su reboteador o francotirador. Porque he jugado un partido con un random y no quiero volver a repetir esa experiencia. Así que, ¿qué pasa, Juanca? Ahí, hola. Mi salvador. Bueno, tampoco es agresivo. No, de momento muy bien. Si lo rompo, ahí está. Estos son los mates que echaba de menos con mi base, tío. Porque con el otro hace los mates muy sencillos. Pero si hago así, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! Ya estás. Eso es. Madre mía. ¿Ha hizo game? ¿Ha hizo game? ¡Ay, ay, ay! Aquí hemos tenido una little situation, ¿eh? Vamos. Let's go. Y me saco el takeover. No sé, el calor, tío. ¡Vamos, verde! Impresionante. ¿Cómo funciona esto? Si va mejor que el otro. ¡Vamos, otro verde! ¡Otro verde! ¡Ha sido todo verde, tío! Solo he fallado un tiro, tío. Menos mal que llevabas una semana así. Sin jugar, ¿eh? Me cago en la puta. Mira, esto es como tú. Bueno, él es francotirador de primeras. Y reboteador, además. Hacernos como tú. ¿Qué digo? ¡Otro verde, tío! ¿Qué pasa? ¡Si me tomas que con el base! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo tuyo. Verde. Es que es un escándalo. Es un escándalo de jugador, de verdad, ¿eh? Es un escándalo. Es impresionantemente bueno, tío. No creo, no lo creo. Tío. Tío. Tío, que no falla. Que no falla. ¡Uf! ¡Pero, pero, pero, tío! Tío. Tío, que no sabía yo que estaba tan roto esto. Tío. 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 Verde. 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 Es impresionante, chavales. Estoy flipando. Menos mal que estoy con Juanca. De verdad. Menos mal. Mira. ¿Te imaginas que la... No. Mira. Ya he fallado uno. Es que este no es tan consistente de tres como es el otro base. Ese es súper consistente de tres. No es tan consistente, ¿vale? No es tan consistente porque el otro es mucho más consistente de tres. Pero mete. O sea, es que mete. Que eso es lo peor de todo. Que es un creador organizador. Que tienes muchos recursos porque puedes hacer lo que quieras con él. Mira. Si es que... Es demasiado fácil. Es demasiado fácil porque das un cambio de mano y es tan rápido. Es que es más rápido, ¿vale? Porque es creador organizador. Y tiene más mate. Tiene más tiro de media distancia. Más velocidad. Mira. Un triple. O a rojo. Tío. Qué cabrón. Cómo llega un rojo para el agua. No tengo ni aro. Rojo. Te la devuelvo. Oye. Back to back. Airballs. Verde. 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 No. Blanquita. Pero me sirve. Es que llevo un tres de ocho. Estoy tirando muy mal. Malas selecciones de tiro. Mira. ¡Oh! ¡Qué feo está eso! ¡Qué feo está ese tapón! Ese tapón no me gusta nada. Tiene todo mi dislike ese tapón, ¿eh? Ojo. Se rinde. Se rinde ya. Espérate. Desde aquí. En azul. Que tengo la zona esta. La tengo en zona azul. Creía que fuera competitivo. Pero bueno. Es tan bueno este arquetipo que los rivales se rinden. Se rinden sin miedo. Mira. Verde. Hoy fallo un verde, tío. No te creo. ¡Oh! ¡Oh, loco! Si llego a ganar así, tío. ¡Vale! ¡Vale! ¡Let's go! Hoy sí llega a ganar con el T6. Uno de los fuertes de este jugador es esto. ¿Vale? Eso, si la metes, obviamente. Porque es un creador de tiros. Al final es un creador de tiros puro. Casi, casi. Con velocidad. Con velocidad. Mucha velocidad. Mételo, por favor. Bien. Ya lo tengo el takeover. Ahora puedo driblar tranquilamente. Incluso romper tobillos de un step pack también. Míralo. Desde el alcance. ¡Verde! ¡Woo! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Manuel Cabeza! ¡Madre mía! Me mola el nombre, tío. Me mola mucho. Estaba en un directo en tu vida. Ahora mismo he resubido. ¿Ah, sí? En Twitch. Hola, tío. Soy suscriptor. Hola, muchas gracias. Uf, que se oye muy mal. El chat del juego... O sea, yo... Un saludo, ¿eh? Esto es todo. Manuel Cabeza, son suscriptores. Estaba viendo ahora mismo un directo mío, dice. Manuel Cabeza. Es que se oye muy mal, ¿vale? O sea, yo hablaré con vosotros y tal, pero es que se oye demasiado mal. Y entonces luego para el vídeo no queda molto bene. Bueno, tengo que espabilar, ¿eh? Un poco. Tengo que espabilar un poquito. Venga, va. Qué buena. Qué buena, Juanca. Juanca es un lince en defensa, ¿eh, tío? Qué buena. ¡Madre mía! ¿Cómo van los reboteadores? Los defensor... A la pivot, defensor, tirador, tío. Van impresionantes. Uy, mira, si tengo aquí a Juanca solo. Qué buena. Buena fintita. Eso va a hacer... Es que muchos tiráis a la primera, ¿eh? Que eso lo veo siempre cuando juego con vosotros. Tiráis a la primera, ¿no? Tiráis a la primera, que os la lleváis. Es que mira, ya me ha quitado la energía. Solo chocarme con él me quita la energía. Es impresionante. Jugar contra estos dos es un buen... ¡Verde! ¡Vamos! 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 No sé ni qué tiro llevo. Os lo digo de verdad, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vaya póster! Te la has jugado. Ya estás. ¡Qué buena! ¡Vamos! La va a fallar. ¡Ah, pues no la he metido! ¡Bien, bien, bien! Mételo. ¡Uf! En amarillo. ¡Vamos! Takeover. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Joder! Se me ha olvidado driblar, tío. ¡Oh, no te creo! ¡Oh, oh! ¡Qué gana esto! Se me ha olvidado driblar ahora, tío. Es que además tengo un defensor puro y tengo que estar con el L2. Ya digo... ¡Uy, qué verde que estoy, eh! De verdad. ¡Eh! ¡Árbitro, árbitro, árbitro, árbitro! ¡Vamos! ¡Mételo! ¡Vamos! ¡Let's go! Le hice el lío. No me sale ese reverso, pero le hice el lío. ¡Let's go! Bueno, chicos, eso ha sido el vídeo. Muchísimas gracias a Juanca. De verdad, es un tío súper grande. Un saludo a todos los suscriptores que os habéis pasado por estos partidos, porque sé que os habéis pasado algunos. Manuel Cabeza, por ejemplo, que está aquí ahora mismo bailando. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado. Ya sabéis que podéis darle un pedazo de me gusta, que os suscribáis al canal si no lo estáis todavía. Gracias por los 80.000, ¿vale? Que no he dicho nada. Muchísimas gracias por los 80.000. Estamos muy cerquita de los 100.000 ya. Si os ha gustado el vídeo, pegad un pedazo de like. Suscribiros al canal si no lo estáis todavía, si sois nuevos. Y nos vemos próximamente en más vídeos. Adiós. Espérate que se me ha olvidado deciros los... Es un 6-4, un 1-93 más o menos de estatura escolta con todo lo demás al mínimo. Peso y envergadura todo al mínimo, ¿vale? Que esto se me ha olvidado deciroslo, pero bueno, ahí lo tenéis. Ese es el jugador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.